En el programa, hablando sobre Venezuela, sabremos que hay una crisis grave en ese país que fue causada por el fraude electoral cometido el pasado 28 de julio. Hoy, más de dos semanas después, casi tres semanas después, hay concentraciones. La principal está comenzando en Caracas en estos momentos, de la misma manera que en otras ciudades venezolanas, en Lima tenemos programada una y en el resto de las capitales del mundo, en donde hay inmigración venezolana, y ya tuvieron lugar naturalmente en los que se han producido en Oceanía, particularmente en Australia y en algunos países europeos, donde hay muchos venezolanos también. Hemos invitado para analizar esta situación a dos venezolanos que viven desde hace cierto tiempo en nuestro país, Nancy Arellano, por una parte, que es presidenta fundadora de VeneActiva y vicepresidenta de la coalición por Venezuela, directora de integración de Cedro, politóloga. Muy buenos días, Nancy y Óscar Pérez, que fuera diputado en la Asamblea Nacional de su país y actualmente es presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú. Y al mismo tiempo vamos a establecer de inmediato un enlace telefónico con Madrid, en donde vamos a contratar a la señora Ana María Díez, presidenta haya de la coalición por Venezuela. Pero quiero antes hacer notar que se han producido ayer dos acontecimientos en el plano diplomático que tienen trascendencia sobre la situación de la crisis. Por una parte, una reunión en la OEA, en donde por aclamación pudo aprobarse una moción básicamente dirigida a que se publiquen las actas y se reconozca el resultado objetivamente establecido de esas actas que, como sabemos, hasta el momento no han sido mostradas, pese a lo cual la autoridad electoral oso sostener que el señor Maduro había sido reelegido. Y por otra parte, con motivo de la asunción de mando del presidente de la República Dominicana, se ha elaborado en ese país caribeño un documento que ha sido firmado por 22 países, entre ellos países latinoamericanos, como el Perú, naturalmente, pero también países europeos y la Unión Europea, y la Unión Europea también, Canadá y Estados Unidos, en el mismo sentido de que se publiquen las actas y que se reconozca al que aparezca ahí como vencedor. De manera que estos dos elementos diplomáticos, que significan un relativo cambio en la posición que la mayoría había adoptado en la sesión pasada del Consejo Permanente de la OEA, contribuyen a hacer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a comenzar hablando en Madrid con Ana María Díez. Señora Díez, muy buenas tardes para usted. En este momento tengo entendido que son las 4 y 11 en España, son las 9 y 11 de la mañana en el Perú. Muy buenas tardes para usted, señora Ana María Díez. Y buen día para ustedes en el estudio de vuelta. Gracias por la invitación. Cuéntenos, por ejemplo, cuéntenos, por favor, cómo podemos evaluar el clima en España de la numerosa población venezolana establecida en ese país europeo. Poniéndolo en términos bastante gráficos, esta concentración se va a dar dentro de poco en Puerta del Sol. Y para quienes no tengan el contexto de qué tan grande es la Puerta del Sol en la capital española, ningún partido político y ningún otro movimiento social ha logrado llenar la Puerta del Sol con una manifestación pacífica, como ya lo hemos hecho los venezolanos y como en este momento ya se está llenando Puerta del Sol. Pero además es mencionar que nosotros en Coalición por Venezuela, siendo la red más grande de organizaciones venezolanas en el mundo, tenemos monitoreo constante de lo que van a ser estas concentraciones en 350 lugares del mundo, si bien con usos horarios diferentes, es una movilización gigantesca. De acuerdo. ¿Qué impacto ha tenido sobre la población venezolana establecida en España el comunicado que se ha firmado ayer en la República Dominicana y que manifiestamente ha contado con el apoyo del propio rey Felipe VI, que estaba presente y que aplaudió? Sin duda alguna, es un apoyo importantísimo, pero no viene solo. Ya se han manifestado distintos sectores políticos de la vida española, pero también hacía su alocución la ministra de Defensa, y lo que decía no es poca cosa, decía en palabras textuales que debían liberarse en las actas que hoy en día se encontraban escondidas por el mismo régimen de Venezuela. Esto ya da un claro tono de hacia dónde se mueve la diplomacia internacional, especialmente la diplomacia española, que vivo acá día a día y que seguimos muy de cerca, pero también aplaudimos los esfuerzos de esta veintena de signatarios que se adherieron a este poderoso comunicado en la República Dominicana. ¿Y qué informaciones tienen ustedes, que es una población venezolana importante establecida en España, sobre una crisis al interior del bloque pro Maduro que cada vez ve con menos posibilidades que su permanencia en el poder esté garantizada? Nuevamente, no voy a hablar solamente de España, porque el trabajo que tenemos es internacional. Estamos en 23 países, pero también con alianzas fuera de esos 23 países, y esto nos da un claro mapa de hacia dónde va. Parte de estos esfuerzos, y aprovecho para agradecer a Nancy Arellano, quien es la vicepresidenta de nuestra Federación Internacional, por sus esfuerzos también desde Lima, que se han conducido, acompañados de los esfuerzos desde Canadá, desde Río de Janeiro, y también desde otras latitudes, para una iniciativa que pone muy en claro la respuesta que estás buscando con esta pregunta, Fernando. Acabamos de tener más de 320 signatarios para un movimiento conjunto, un comunicado que expresa libremente la voluntad tanto de defensores de derechos humanos como de factores de academia y de distintos aspectos de la sociedad, no solo venezolana, sino del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una clara expresión de cómo incluso factores de izquierda, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, están retirando su respaldo a Nicolás Maduro y al régimen, bien sea que lo hayan tenido en ocasiones anteriores por tendencias ideológicas o por algunos otros vínculos, hoy en día le están dando la espalda. Esto es un hecho cierto, es fáctico, y tenemos cómo probarlo incluso desde sociedad civil, pero también desde factores políticos. ¿Y este darle la espalda y cambiar de actitud frente a Maduro se produce también al interior del movimiento chavista? Absolutamente. Hemos visto voceros que estuvieron con el chavismo primigenio, como llaman ellos, estuvieron acompañando a Hugo Chávez, quien fue quien lideró este régimen, que hoy en día se encuentra en Venezuela. Hemos visto cómo abiertamente se han pronunciado en contra de ellos y tienen las mismas exigencias que tenemos todos los venezolanos, no solo dentro, sino también fuera del mundo. Que cese la represión de inmediato, que cese la violación sistemática de los derechos humanos y que publiquen las actas. ¿Y sabemos si estas disidencias, por decirlo así, se vienen produciendo también al interior del aparato del Estado y de la Fuerza Armada? Bueno, desde mucho antes de este sisma ya tenía deserciones el chavismo, tenía deserciones el madurismo. Tenemos, por ejemplo, casos de personas que están colaborando con la justicia internacional, podemos mencionar con los Estados Unidos, pero también con la Corte Penal Internacional ante las investigaciones por delitos de lesa humanidad. Tenemos personas que habían sido del círculo más cercano de seguridad de Hugo Chávez y que lo han sido de Nicolás Maduro muy críticos. Personas que han ostentado opuestos, como por ejemplo, no es poca cosa, el Ministerio de Comunicación. Ahí tenemos un claro Andrés Gizarra que todos los días se manifiesta en contra Juan Barreto, pero además otras figuras resaltantes del chavismo no tan alejado de este periodo de Nicolás Maduro. Muchas gracias, señora Ana María Díez, presidenta de la coalición por Venezuela, y la dejamos para que pueda consagrarse a la concentración que nos dice usted comienza en breve en una de las plazas céntricas y más grandes de Madrid, como es la Plaza El Sol. Muchas gracias por sus declaraciones a RPP aquí en el Perú, señora Díez, y que sea muy exitosa esta manifestación de compromiso con la democracia y de rechazo al fraude electoral en su país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así es, muchas gracias, y gracias a todo el pueblo peruano por el apoyo. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y después conversaremos efectivamente acá con la vicepresidenta de la coalición por Venezuela, que está con nosotros en la cabina de RPP, la señora Nancy Arellano, como ha sido dicho ya por la señora Díez desde Madrid, y también con el exdiputado venezolano, el señor Óscar Pérez.